Muy buenas a todos y bienvenidos a unos Hunger Games con el señor Town aquí acompañado que estoy, chiquitón. Hola, estoy quieto porque estoy con un código para activar la arena. Estamos aquí y vamos a meternos en el de Black Ops 2 que yo creo que es nuevo, es la primera vez que lo veo que está ahí, ¿no? No lo hemos visto siempre. Creo que está habilitado. Y bueno, quería comentar que he grabado tres vídeos de Minecraft esta mañana y se me han petado los tres y voy un poco mosqueado. Y creo que este vídeo igual tengo la ilusión de que salga bien y bueno, así que vamos a echarnos Hunger Games con vosotros. Mejor que ya está aquí toda la gente ahí dispuestos con el señor Town, mirad, que se ha puesto una chaqueta nueva. Sí, me he cambiado de ropa y estoy haciendo la estatua. ¿Le hago bien la estatua? Sí, estás haciendo muy bien la estatua, me pareces un mimo, chidi. No me puedo mover, ¿eh? O sea, cuando tú me digas la habilita, la sala y entramos, porque mirad cuánta gente hay y caben 20. Pero primo, ¿qué te has puesto ahí? Te llevas como una capucha, ¿no? Dos cosas rojas. Sí, llevo capucha y sangre por detrás. Sí, pero la sangre hace como la cabeza de un creeper, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar lo que viene a ser la arena 6. Primo, yo como me tengo que quitar el fle, porque si no luego salgo volando. Si la gente que luego vea el vídeo y ve que no puedo contestar es porque estoy aquí hablando. Mira cómo se me juntan. Sí, Fucón. Solo para Nico o para MP aquí, que están delante de mi cara por si ven el vídeo. Bueno, chidi, pues cuando te quieras la habilitas y ya le doy aquí el comando rápido. Pues 3, 2, 1, entra. ¿Ya está? Rápido. Está disable, está disable. Mira, lo que lo he hecho mal. Bueno, chidi. LCC, 9, 6. ¿Ya? Ahora, corre, 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 corre. Vale, pues voy a poner los varios que entren. Aquí ni aviso, ¿eh? Entra en las 6. A ver quién entra. ¿Has entrado, chidi, tú? Sí, sí, estoy entrando. Vale, vale, vale. Ya está lleno. Se ha metado. Chis, chis, estamos juntos, estamos juntos. Pío, pide el cofre, yo voy a pilar de arriba. Corre. ¡Fuca! No hay nada. Pío, me voy, me voy. ¡Pamelo, no hay nada! Este es un mapa de Black Ops 2, se supone es el del barco, ¿no? Creo. De plaza. ¿De plaza? Bueno, yo se nota que... No sé, porque yo a Black Ops 2 tampoco he jugado mucho. Bueno, pues yo se nota que he jugado mucho a Black Ops, sí. No sé si esto es plaza o... Pero en mi... Este lo he jugado con Al Capón y es uno de los más chulos, ¿eh? ¿Este? ¿De plaza? Sí. ¡Oh, en contra de todo, primo! ¿Dónde estás? No sé dónde estoy, ¿eh? Yo estoy aquí un poco... Me estoy subiendo encima de un tejado. Aquí hay un poco de Fucón. ¡Ah, mira! ¡Han sido mucha gente! Pío, escóndete, primo. Escóndete, Chiri. Escóndete, Chiri, que llevo un hacha, ¿eh? Voy a hacha en mano, Chiri. Le dono si se da marcha que puedo... ¡Uy, mira, aquí hay un hombre! ¡Hola! Estoy en el principio, más o menos. Bueno, a ver, lo que sí que voy a comprobar también es que, como sabéis, se me petaba el Minecraft cada vez que... que se le de los juegos de la hambre o ganaba una partida o perdía, pues se me pegaba la petada. Así que si ahora eso no pasa, pues tendría que decirle que es por todo, por el paquete de texturas y esas cosas. Es la culpa, el culpable. Primo, estoy en las afueras de... Estoy yo en todo el centro, además. Así está. Aquí están empezando a pegarse. Creo que me están pegando a mí. Sí, me están pegando. Me están pegando, efectivamente. Buah, primo, buah, buah, buah. Yo veo aquí gente muy chetada, ¿eh? Vale, he matado... No sé si te ha matado todo bien. ¿Dónde estás, Chiri? ¿Dónde estás? Amigo. Estoy fuera, Chiri. Estoy fuera, creo que te veo, te veo, te veo. Estoy atrás tuya, estoy atrás tuya. Buah, primo, tienes mucha gente, ¿eh? No, pero hay uno que me ayuda, pero no sé cuál es. Uy, se pegan, se pegan, se pegan. Cuidado, ¿eh? Ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué tienes? Uy, 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 no me gusta, no me gusta. Corre, 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 huye. Corre, corre, primo, que me están inflando, me están inflando, me están inflando, me están inflando. Chiri, la derecha, derecha, derecha. Derecha, primo. Corre, primo. José Flores, ese. Derecha, derecha. Primo, ¿qué está? Chichi. Primo, ¿qué es? Corre. Va por mí, José Flores, ¿eh? Primo, corre, por Dios. Estoy corriendo, voy a dejar que se maten entre ellos. Primo, ¿dónde estás? Pitón. Es que este mapa es cortito. Yo me están inflando, me están inflando. Va por mí, primo, va por mí, va por mí, voy a por él. ¿Quién, quién es? ¿Quién es? José Flores. Voy a por él, Chiri, ¿dónde está? Voy a por él. Oye, déjate ahora. Me va a matar. ¿Te mata? Me va a matar. ¡Oh, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Uhú! ¿Dónde estás, Chiri? Creo que te estoy siguiendo. ¿Me quieren dar algo? Dios. ¡Bueno, me siguen muchos, Pimo, me siguen muchos, ¿eh? Dios, pero yo no sé si esto es gente del ejército o es gente que me quiere matar. Ah, tengo espada. ¿Tienes espada, tú? Yo tengo un hacha, Pimo. O sea, así de triste soy. Pero esto es espada. Tengo espada de madera para darte. Pimo, estoy muriendo hasta de hambre, ¿eh? Y tengo comida. ¿Dónde estás? Estoy... A ver, creo que veo tu nombre. Quédate quieto, ¿eh? Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo tu nombre. Veo tu nombre, veo tu nombre. A ver si... ¿Aquí? ¿Me ves? No, no, este no eres tú. Sí, sí, vale, sí, ese eres tú. Corre, ven, 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 porra, ya. Vale, espárate, espárate. Tiene gente que te quiere... ¿Me pegan? Uy, este... No, no, parece que no, parece que no. Ese de verde con el chupatintas. El flower, sí, el flower. A ver... ¿Ese es tú? Me he subido para arriba, Chiri, me he subido para arriba. Estoy aquí un poco como a la deriva, Chiri. Parece que estos son bastante pacíficos, pero claro, somos muy pocos ya. Uy, pero este me va a matar. Te he perdido de vista, tío. No, 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 me tira la madura, no. No, no quiero esto. Toma, va, tío, que es tuya. Yo quiero que se peguen ante ellos. Porque... Oye, 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 que no le pegas a mi amigo. Oye. Mala persona. Me mata, 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 me mata. Me ha matado, primo, el Alex. Me ha matado el Lex. Voy a por él. Dios, me ha matado el Lex, Chiri. Yo que he visto que estaba matando a mi compañero y he dicho, pero ¿por qué lo matas? Pobrecito, pero si él no ha hecho nada. Primo, se ha quitado el equipo. Voy a por él, primo. Voy a por él, voy a por él, voy a por él, voy a por él. Chiri, se han quitado el equipo, primo, para cuidarme a mí, Chiri. Me ha matado, eh. Primo, se ha quitado su equipo para dármelo, Chiri. Y yo me lo he ido a poner y claro, le ha ido a pegar el Lex este y ayudarle a Chiri y le ha matado. Chicos, me han matado un poco. Bueno, pero me he vengado, eh, que lo sepáis. Que fucón. Bueno, Chiri, pues ahora solo quedan seis. Y voy a ver si puedo... Ah, mejor. A ver si puedes entrar al espectador. ¿Cómo puedo? ¿Cómo se puede hacer eso? Se lo lleva un código, tío, pero no me lo sé. Pregúntaselo al Blueoffens, que está en el chat. ¿Cómo me puedo poner Spec? Si es que este ha sido un poco el fucón, eh. No sé si puedes ver lo que está pasando aquí. Aunque parece que aquí no se pegan, se pegan entre ellos. A ver, voy a ponerlo. Spec, anima, me puedo poner. Intenta. No me deja, no me deja, Chiri. SG, expectate. A ver, SG. Expectate 6, SG, expectate 6. Sí, sí, voy a ponerlo. No me deja. Quedan tres, eh. No me deja, Chiri. ¿No te deja? No Permision. Ah, no tienes permiso. Vale. No Permision. Chiri, pues bueno, ¿cuántos quedáis? Nada, le damos tres, pero si quieres cortar. O sea, es que aquí estamos ya en plan... No, vale, pues lo voy a dejar aquí uno. Igual grabamos otro, ¿o qué? Sí, grabamos otro día. Vale, pues ya, vale, muy bien, Chiri, vosotros ya habéis visto que me han petado, así que voy a grabar otro con Town que lo tendréis seguramente pues de aquí dos días o algo así. Así que espero que os haya gustado mucho, que me perdonéis porque venía con un poco de mosqueo de que se me han perdido, yo os digo, tres vídeos, el cual uno era de media hora, otro de 20 minutos y otro de unos 16, que eran mapas de subs que muy épicos y me ha dado mucha rabia tener que perder los vídeos por una cosa que me salía con el click. Así que bueno, espero que os haya gustado y ya sabes que nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft. Muchas gracias a todos por venir conmigo a los juegos de la madre que son mucho más divertidos. Así que Chiri... ¡Ostras, cerebro muy chetado, eh! Chiri, pues yo te dejo ahí despidiéndote con el chetado. Bueno, dale, un saludo y un abrazo. ¡Hasta la siguiente!